Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Rocangel, ahí está el totito, bueno, no voy a mostrar ya porque está todo hecho un quilombo. Bienvenidos otra vez al canal de Rocangel... Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Rocangel, bienvenidos otra vez a un video en el que no estoy jugando. Vamos a hacer un unboxing forzado y va a ser sobre esto que me compré acá el otro día que, como verán, son los Logitech, perdón, ahí está. Y ahí tienen la garompa porque todo me chupa un huevo. Pero nada, surgió un imprevisto antes de tiempo y, espoileamos un poco, voy a mostrar, esperen que dejo esto acá. Voy a mostrarles que, bueno, acá tengo mi tele, acá tengo un monitor y acá tengo este monitor, que este monitor dejó de funcionar. No me pregunten por qué, pero esperen que voy a prender la lucecita de acá. Tengo mi luz de grabación para que se vea un poquito mejor. A ver, esperen un segundito, ahí está. Bueno, más o menos acá, ven, este es todo el quilombo, acá tengo los auriculares nuevos. Tendrían que, bueno, esto es muy importante, miren esto. Este es mío. Son mío, las pelotas son tuyas. No, es mío. Es mío. No, no es tuyo. ¿De quién es? Mío. Es mío. Bueno, como verán, ahí se veía un poquito de lo que me tuve de comprar. Si me ven algo así medio raro, estoy tratando de dejarme la barba. Esto es una barba de dos, una semana y media y nada, hay partes donde menos me crece, pero no importa. Llegó el... Como no anduvo la mierda esta y me agarró, digamos, un poquito de vena, decidí adquirir uno nuevo porque dije, bueno, ya el que tengo en realidad que funciona, que lo voy a aprender ahora, es de 19, pero dije, es momento de darle salida, tiene 10 años, funciona todavía, como monitor secundario está bien. Pero el principal, con el que juego, con el que edito, con el que hago todo, se cagó. Dije, bueno, se va toda la mierda, me la juego, ¿sí? Y... Miren esto. 73 centímetros. Es dos veces, o tres, la de Mandingo, 29 pulgadas. Me la jugué y compré un monitor LG, que en realidad hubiera preferido que sea... Estaba buscando el Samsung, porque justamente el que se me cagó acá es LG, pero bueno, por cuestiones, digamos, monetarias se iba mucho. Y dije, bueno, vamos por el LG. Es un LG de 29 pulgadas, ¿sí? Es Full HD. Igual no tiene una resolución. Tiene una resolución de 2519x1080, algo así. Es widescreen. Bueno, tiene panel IPS. Tiene modo Gaming, ¿sí? Acá con el Game Mod. Que trae alguna ventaja ocasional, así más o menos como que el negro puede que contraste un poco más. De que tiene sincronización AMD, Sync o algo así. Que justamente tengo AMD. No, vamos a probarlo eso. Soy nuevo con estas tecnologías. Pero bueno. Supuestamente aparece como monitor Gaming. Mentira. Tiene una tasa de refresco de máximo de 75 Hz. Así que está bien, porque yo no suelo jugar a más de 60. Porque... Mi compu no tira tampoco a más de 60, pero bueno, ni para nada. Tiene este, que es el On Screen Control. Tiene controles en pantalla, todas esas boludeces. Screen Prints. Esto es para que podemos dividir la pantalla incluso hasta en cuatro pantallas. Nada de pedo. Y después tiene, bueno, Safer RGB. Dejan poner un montón de boludeces. Así que ahora lo voy a abrir. Obviamente esta parte no creo poder hacerla. A menos de que por ahí mi hijo, si me quiere ayudar, la haga. Vamos a tratar de hacer el unboxing y ponerlo. Y obviamente tengo que agarrar y sacar este. Lo voy a mandar a arreglar y lo voy a vender. Y este también seguramente lo voy a vender porque un 29 pulgadas ahí es como que... Va a ser grande. Pero bueno, vamos a ver ahora si mi hijo me da una mano. Y hacemos el unboxing. Vamos a hacer esto, miren. Vamos a... No, no, esto es para mí. Vamos a abrir la caja. Sí. Perdone si me senté en el piso, pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. No pasa nada. Tratá de no mover mucho el celu, papi. Y si se te cae, te castro. Eh. Eh. Vamos a abrirlo con cuidado. No quiero... Ahora lo único que faltaría sería que raye la pantalla. ¿Raya la pantalla? Si rayo en la pantalla me muero, hijo. Ah, tú morís. Sí, si me muero, vos te quedás huérfano. Bueno, huérfano no, te quedás chinchupale. Eh. Bueno, a ver. Acá, abrimos ahí. ¿Se ve bien, Toquito? Sí. Sí, muy bien. Vamos a confiar en la palabra de mi hijo. Y si se ve mal, discúlpenme, pero bueno, lo está filmando él así que nada. A ver, sacamos esto. Ya. Chao. Eh. Y... Uy, cómo pesa esta mierda. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Eh. Denme un segundito. Nene, me mató. Ay. Sí, sí, te seguí teniéndolo ahí, Popito. Pará. Sarí. Me estás pegando en las piernas. Sí. Dejála ahí, Popito. Dejála ahí, dale. Dejála hasta ahí. Sí. Tenélo ahí. Eh... Una guía. ¿Qué es eso? Opel. Una guía. Una guía. Ja, 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 ja. Ahí está. Ja, ja, ja. Esta mierda. Bueno, tenemos cables, cables y más cables. Y el CD de instalación. Bueno. Un consolador. Digo, la base. Eh, ¿qué? Y la otra base. Esta va así. Ah. Así que vamos a de momento a hacer así. Esto vamos a hacerle por ahí. Yo me acerco y... El momento es la verdad, Chi. Uy, cómo pesa esta cosa. ¿Por qué pesa? ¿Qué? Miren lo que... Uy, la coña. Pedío. Me fui un poquito a la bergamota. Oh. La verdad, o sea, como ven acá, los cuadros, o sea, el cuadrito del costado es bastante fino. Pero, yo creo... No, o sea, el cuadro, digamos, lo que se ve acá es fino fino, pero después se ve que la pantalla recién empieza un poco más abajo. ¿Ve que es fino? Es fino fino. Así que una cosa que voy a hacer, porque esto ya es mío, es... ¡Ah, jajajajaja! Qué lindo que es hacer esto, por favor. ¡Ay, no! Es feo. No, no es feo. Es re lindo. ¡No! ¿Cómo que no? Vamos a sacarle esto. Esto significa... Cuando uno le saca el plastiquito, significa que ya es de uno. Así que... Le voy a sacar esto. Perfecto. A ver, pásame un poquito. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, como vamos a ver acá... Espera, ¿eh? Como vamos a ver acá, tiene un puerto HDMI, otro acá. O sea, calculemos que, en teoría, se le pueden conectar dos. Esto está en chino. A mí no me jodan. Esto está en chino. Dice... ¡Chinchulancha! Este es para conectar los... Ay, perdón. Este es para conectar los... ¡Eeeeh! Los audiculares. Este es la fuente de poder. Y acá dice... No se remueva. Tenga cuidado con su vieja. Le van a partir el culo. Acá tenemos un par de burbeces. Esto que está acá, HDMI, no sé qué mierda dice. Pero bueno. Esto... Para colgarlo. Y acá ven mi celular y mi cara de estúpido. ¡Qué bien! Bueno, y así quedaría instalada más o menos. Acá dejamos... Tengo un poco de basura todavía porque no terminé de armarlo, pero... Es increíble. Es como que lo prendí la primera y hice... ¡Wow! Como si fueran siempre a ver una película a la tele y de repente van al cine y hacen... ¡Wow! ¡Qué mierda es esto! Pero bueno, gente. Nada. Ahora voy a hacer un par de pruebas. Vamos a ver qué tal esto. Igual ya hasta acá voy a ir dejando el video. Sí. La verdad, por lo menos, primera impresión que me dio es para decir... ¡Wow! Así que ahora vamos a ver cómo se ve en esta pantachota el... ¡Werfender! ¿Cómo se dice esto a ti? ¡Werfender! Muy bien. Vamos a probar el... ¡Werfender! Y seguramente tenga algún video más para hacer. A ver, diciendo a ver mi punto a favor o en contra de este tipo de monitor. Ya sé que no es un monitor gaming con alta tasa de refresco. Pero es a lo que uno le da el cuero y nada más. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado. Suscribanse si no están suscriptos. Recuerden darle a la campanita para ver cada vez que subo algún video, si es que tienen ganas. Compártelo con sus amigos, si. Y nos vemos en el siguiente video, gente. Bye, bye. Bye. No digáis nada, no os entendería.